muy buenas a todos he decidido hacer este vídeo para mostrar la ayuda yo creo que ningún medio de comunicación hasta ahora ha mostrado la ayuda que cae en gaza quiero mostrarle la ayuda americana que se está enviando y la ayuda holdana que se está enviando a gas hay otros países que también están enviando pero en este vídeo nada más vamos a ver la ayuda americana de la holdana así que vamos a ello y bueno aquí tenemos tres bolsas aquí hay diferentes menús de ahí de pollo espagueti con carne vamos a abrir una a ver qué tiene adentro esto es lo que trae así se ve la bolsa podemos ver las cosas que trae adentro vamos a ver que trae un chocolate en el paquete trae un chocolate trae varias bolsa de comida esta es la de la de carne de red vamos a ver todo lo que trae estos son raciones individuales vamos a ver que trae también cucharas desechables esta es la de espagueti ahora espagueti con carne de red aquí ahora vamos a comparar con la ayuda jordana vamos a ver qué trae la ayuda jordana está al abrirla trae como una especie como de vaso trae aquí yo creo que es un café instantáneo ellos traen sal palillos más cosas desechable cucharas desechables pueden ver los palillos que traen vamos a seguir viendo qué más hay traen sal pilpel este es el paquete más grande trae galletitas trae como una especie como de sopa flow como harina y una tortilla porque eso es una tortilla que trae vamos a ver y si una tortilla una tortilla esta ración y prácticamente para 24 horas como pueden ver es la ayuda que se está enviando vieron la comparación entre la ayuda americana y la ayuda jordana bueno espero que hayan aprendido algo en el vídeo muchas gracias con ganas defra y y y y y ¡Gracias!